Almas rebeldes, levántense Sus hermanos del mundo, Mami Lapina Tapay desde Holanda Quiere mandar la enhorabuena a Che Sodaka Por su aniversario en Almas rebeldes Nos gustaría decir que todos somos Almas rebeldes Muchas felicidades a Che Sodaka por este discazo que os habéis sacado Y por ser unas hermosas almas rebeldes Yo también soy un alma rebelde Hola, soy Laura de Barcelona Saludos a mis amigos de Che Sodaka Felicidades por vuestro álbum Yo también soy un alma rebelde ¿Cómo va? Desde acá de Mar del Plata Queremos mandarle un abrazo enorme a nuestros hermanos De Che Sodaka Y celebrar con ellos y festejar este año De la salida a la luz De Almas rebeldes, su último disco Que tan bellas cosas nos dicen Como siempre Un abrazo enorme y bueno Arriba siempre, Almas rebeldes Almas rebeldes, también es un alma rebelde Saludos a ti Almas rebeldes, levántense